¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy. Hoy día es lunes 7 de junio, el día de la bandera, de la jura, de la proclama del coronel Francisco Bolognesi, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Bueno, y eso es lo que están haciendo hoy, casualidades de la vida, dos candidatos, ¿no? Tienen que quemar y ser pues muy vigilantes de sus votos. A estas alturas de la tarde de este lunes, la lucha es voto a voto. Cada voto cuenta, cada voto es como si fuera oro. Ya incluso algún especialista lo ha dicho, ¿no? Como el señor Chaparro y otros especialistas. Un voto vale un oro para ambos candidatos. Bueno, vamos a comentar este tema, señoras y señores. Antes, una mención de nuestros auspiciadores. La situación en Arequipa, producto del coronavirus, está altísima. De hecho, las últimas cifras dan a conocer que tenemos 43 fallecidos en la víspera del domingo. 43. Es un récord. 43 solo de COVID, ¿no? Independientemente de que otras personas hayan fallecido por edad o por alguna otra enfermedad. Y hay 726 nuevos contagiados. Y esto que en los fines de semana no es muy fiable el número de contagios porque se hacen pocas pruebas. No es como a mitad de semana donde sí se hacen una buena cantidad de pruebas y la cifra o el porcentaje, digamos, que se nivela. Una breve mención de nuestros auspiciadores. Volvemos en un instante para nuestro comentario de hoy. ¡El voto, voto! Hoy, tras las elecciones de ayer. Volvemos en un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, amigos, ¿cómo están? Para nuestro comentario de hoy. Terminaron las elecciones y, sin embargo, lo que no ha terminado es, y al contrario, va a ser materia de, por lo menos, toda esta semana, de incertidumbre, zozobra. Y, como ya se ha demostrado desde ayer, violencia en las calles, sobre todo por la gente de Perú Libre, ¿no?, que anuncian un fraude. Bueno, o dicen que hay un fraude. La verdad es que es poco probable, pero eso sí no significa que no hay que estar, no hay que estar, hay que estar con los ojos abiertos. Cualquier cosa puede suceder. Uno, en estas circunstancias, no se puede confiar en nadie, sobre todo en un sistema bastante débil como el nuestro, ¿no?, donde la gente puede manipular, puede mover algunas cifras. De hecho, la situación es de cuidado. Lo que sí llama la atención, bueno, ya sabíamos que la elección iba a ser ajustadísima, ¿no?, de eso no cabía duda. Las últimas encuestas que se filtraban a través de las redes sociales daban cuenta de esta, de este, de esta milimétrica diferencia entre ambos candidatos. Bueno, se ha generado, pues, toda una expectativa grande, no solamente porque ideológicamente hay dos propuestas totalmente diametrales, no solamente porque los candidatos y esta campaña ha sido bastante agresiva, ¿no?, bastante agresiva, sino porque también, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, el tema es que incluso las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación han salido a favor o respaldando a Keiko, ¿no?, incluso periodistas o, entre comillas, líderes de opinión o algunos animadores, incluso de la farándula, ¿no?, como Magal y Gisela y otra gente más daban su respaldo a Keiko Fujimol. Nadie les había preguntado, pero ellas se mandaban con su rollo, sí, por la patria, por la democracia, como si tanto hicieran por la democracia, pero, en fin, vamos a ver. Bueno, esto sí llama la atención, ¿no? Ayer, tras el boca de urna, la ganadora era Keiko. La gente ya, uy, empezó a aplaudir, pero pasó una hora, hora y media, vino el primer conteo rápido, que es, en realidad, un muestreo, que incluso es, evidentemente, mucho más confiable que el boca de urna, realizado ambos, tanto el boca de urna como el conteo rápido por Ipsos. Y era la misma empresa, ¿no? El boca de urna es cuando a usted le preguntan, luego de salir del local de votación, por quién votó. Y el conteo rápido es un muestreo que se hace aleatoriamente de diferentes puntos del país y se saca un consolidado, pero ya en base a cifras oficiales. Y ahí viene la primera discusión, ¿no? ¿Por qué si en ambos, en la boca de urna y en el conteo rápido, que lo hace la misma empresa, en este caso Ipsos, en el boca de urna daba como ganador a Keiko y en el conteo rápido al señor Pedro Castillo. La explicación que daba ayer el representante de esta encuestadora es que, bueno, como la pelea es milimétrica y hay un margen de error de hasta tres o incluso cuatro puntos porcentuales, hay esa variable. Puede ser, es factible, porque hay mucha gente que a usted, por ejemplo, le preguntan al salir del local de votación, ¿por quién votó? Y usted votó por A, pero al momento de la encuesta le dicen, no, voté por B. Y eso se explica porque lo dijo también un especialista anoche, en realidad porque parece que en el caso de Castillo, sobre todo en Lima, ha habido un voto escondido, ¿no? La gente no quería decir, yo he votado por Castillo porque le decían, bueno, tú quieres el socialismo, el comunismo, o quieres que el país se vuelva igual que Venezuela, igual que Cuba. Entonces la gente un poquito asustada, sobre todo de zonas rurales o del cinturón de Lima capital, no dijo, no decía un poco la verdad. Se supone que más o menos es un poco la explicación, ¿no?, por esta diferencia. Cerca ya de la medianoche a las 11.30, Renier, perdón, OMP, daba a conocer al 42 y fracción que la ganadora era Keiko. Uy, se le vino abajo la torre y el castillo a Don Pedro y a toda su gente. Pero el jefe de la OMP, el señor Corbetto, daba a conocer una precisión que creo que es importante, clave, para que no hayan más manifestaciones y que la gente se controle, ¿no? Que las actas que iban llegando a la OMP iban llegando de los lugares más cercanos. Y que eso es lo que se empezaba a contabilizar primeramente. Como iban llegando, obviamente, las actas de locales urbanos llegaban más rápido. Eso es claro, ¿no? Se entendía que entonces esa era un poco la explicación del por qué en el conteo rápido aparecía primero un castillo y en el primer reporte de la OMP ya no era Castillo, sino era Keiko quien estaba adelante. Porque se entiende que el voto rural es donde más fuerza tiene Castillo. Bueno, hasta ahí es comprensible un poco la explicación. Durante toda la madrugada, hasta las 10 más o menos o 9 de la mañana, los reportes seguían votando que Keiko ganaba. Keiko ganaba con 40.000, 50.000 votos de diferencia, que más o menos era el 0.9 o el 0.8% según cómo iba variando. Pero cerca ya del mediodía, cerca de las 11, 12, 1, 2 de la tarde y hasta estas alturas, ha pasado ya adelante Castillo con cerca de casi 50.000 votos. Casi 50.000 votos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el último reporte que lo tenemos acá y que seguramente va a variar en el transcurso de las horas y hasta mañana, da cuenta pues que Castillo tiene una diferencia de al menos 0.3% de la votación. 0.3%. No vamos a dar los porcentajes porque eso va a variar, ¿no? Pero lo que sí importa es que ahora, o el lunes en la tarde, Castillo está en primer lugar y Keiko en segundo y la diferencia porcentual es de 0.3%. ¿Cuánto es eso en votos? Más o menos 50.000 o 45.000. A eso hay que agregar dos cosas, cuidado, acá nada está cantado, dos cosas que, a ver, al jurado nacional de elecciones han enviado, primero, bueno, que faltan procesarse 4.200 actas, 4.212 actas y cada acta contiene más o menos o alberga a 300 o 280 o más o menos una cantidad similar de votantes. Si usted multiplica en promedio 280 o 300 por 4.212 actas, ahí ya tenemos una gruesa cantidad. Además de eso, se han enviado varias actas al jurado nacional de elecciones. Tenemos entendido que son algo así como 2.000 o 3.000 actas, ¿sí? Que se han enviado al jurado nacional de elecciones y que faltan por procesar 4.200 actas, 4.212 actas. Ok, así está entonces la cosa. Y a eso hay que llegar otro elemento que no es menos importante, el voto del extranjero, que viene desde el exterior y que son más o menos 995.000 votos, casi un millón. Dicen que la mayoría podría votar a favor de Keiko. Y si nosotros sacamos cuenta, la mayoría de la población del exterior viene de Estados Unidos, Australia, Europa, Argentina, Chile, un poco Bolivia y algún otro país que no recuerdo en este momento. Que dicen que habrían votado mayoritariamente, ese casi millón, el 60 o el 65% por Keiko y el resto por Pedro Castillo. Si fuese así, si fuese así, la cosa se voltearía y pasaría Keiko hacia adelante. Pero eso evidentemente es especulación, ¿sí? Es especulación porque nadie sabe concretamente nada. No se ha hecho una encuesta en el exterior. Que sepamos nosotros, no ha habido un sondeo de cómo han votado los peruanos en Chile o en Argentina o en Estados Unidos. Se presume. Obviamente hay algunas votaciones, sobre todo en Nueva Zelanda, que en efecto dicen que la mayoría han votado por Keiko, pero vamos a ver. Eso no está decidido. Y otro, también estas dos mil y tantas actas que están observadas y que van a tenerse que resolver por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Hechas estas dos precisiones, cualquier cosa puede pasar. Y en ese escenario hay que estar muy alerta. No decimos que hay un fraude, pero sí hay que estar alerta y mucho cuidado al voto a voto. Por lo demás, ¿qué le podemos decir? Salga Keiko o salga el señor Pedro Castillo. Por delante tiene que estar el Perú. No sus posiciones ideológicas, ni sus posturas de partido, ni sus intereses. No, el país. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana a ver si el panorama un poco se aclara el tema, aun cuando los representantes de la OMP han dicho que, bueno, dada la circunstancia, toda la semana no se va a saber con exactitud quién ganó. Veremos. Hasta aquí nuestro comentario.